Como ya sabéis, tenemos en la tete tienda nueva decoración de Inazuma, tanto nuevos planos como nuevas decoraciones y eso significa que al fin todos los personajes de Inazuma como Narconte, Kazuha, Yoimiya, Ayaka Hokomi, no sé si me dejó alguien Togma, próximamente, Sayu Todos, por fin tienen su zona preferida creo que había por aquí una zona que estaba como de almacén y eso ya sabemos que al final hombre, Chongyun, ¿qué tal? son protogemas bueno, pues va a ser aquí pero bueno para lo que lo queremos me sirve y ahora tengo todos los acompañantes y no me va a dejar efectivamente ¿dónde estaba Chongyun? Chongyun, lo siento un momentito una casa de té tranquila con una decoración exquisita y el aroma del té flotando en el aire sí, la atmósfera aquí es muy agradable cuando tengas tiempo podemos tomar un té mientras hablamos de nuestros poemas favoritos por supuesto, por supuesto protogemas por aquí perfecto y en este conjunto próximamente también podréis poner a Togma yo probablemente no porque seguramente no lo voy a conseguir porque no tengo intención de tirar ya lo sabéis a ver ¿este para quién? para Kokomi no me interesa y este para la Shogun y para Yaka ¿cómo se hacía para quitar el conjunto? ah, sí de verdad no me va a dejar efectivamente de verdad no me va a dejar quitarle el 4 más ¿no es serio? ¿cómo lo estás diciendo? dos arcontes a lo mejor es demasiado un gimnasio así que ¿quieres practicar artes marciales? parece que el filo del pensamiento vacío moldeó tu voluntad quienes buscan alcanzar la perfección merecen ser elogiados gracias, gracias Shogun bueno más protogemas por aquí ¿y qué nos faltaría? este para Sayu y Kokomi ¿es más algo? ¿sí? 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 Este podría ser un buen refugio Ya sabes, un sitio en el que poder dormir Sin que te descubran Me encanta, gracias Bueno, claro, me hemos puesto a Sayu una cama Ella feliz, por supuesto, por supuesto Cómo no, cómo no La Shogun con espada, Sayu con una cama Es bonita la habitación esta, me gusta, me gusta Bueno, pues con esto Tendríamos ya Al menos yo, porque no tengo ni a Kokomi Ni a Yoimiya Que por cierto Si no habéis visto la decoración Para Yoimiya, es porque ni siquiera la compré Porque como no la tengo, pues no tenía prisa Pero sí que hay Una decoración para Yoimiya Está aquí en la TT Tienda Los siguientes acompañantes prefieren este conjunto Yoimiya Exclusivamente para ella Aguas termales revitalizantes Así que los que la tengáis Pues tranquilos Que también tiene su propio conjunto de decoración Bueno, pues con esto Ya habríamos rascado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video